¿Qué momento tan especial de adoración hemos tenido juntos? A las personas que se han conectado, bienvenidos a este servicio online de Mi Casa para Tu Casa. Estamos listos para estudiar la Palabra de Dios, pero antes quiero agradecer a las personas y a las familias que enviaron su video para hacer el servicio del día de hoy. No es fácil hacer un video, algunos de ellos me dijeron que se habían divertido mucho en familia mientras lo hacían, llevando a cabo el video una y otra vez. Dios les recompense por el excelente trabajo que hicieron. Y queremos tener la participación de las familias, de la mayoría de las familias y de los hogares. Allí hay que ponernos de acuerdo para que puedan enviar su video, porque quisiera que estemos en contacto todos. Bien, estudiamos la Palabra de Dios. El tema de hoy es oportunidad familiar. Acompáñame a leer Génesis capítulo 18, versículo 19, dice así. Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes. Está hablando Dios acerca de Abraham en el contexto donde Dios ha decidido traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y ese está preguntando a sí mismo. ¿Le habré yo de ocultar a mi amigo Abraham lo que estoy por hacer? Dios resuelve no ocultárselo, sino informárselo. ¿Cuál es la razón? Esta es la respuesta. Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham toda su promesa. En Abraham su promesa. Acompáñame ahí en casa a orar al Señor en el nombre de Jesús. Señor, te doy muchas gracias por cada una de las familias, cada una de las familias y de tus hijos que han abierto sus hogares para que el día de hoy te alabemos juntos y podamos estudiar la Palabra de Dios. Te pido Señor que envíes una unción especial de unidad familiar, una unción especial de unidad matrimonial. Haz milagros en los matrimonios y en las familias, Señor, y condúcenos en tu camino. Que el día de hoy podamos crecer en sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las preocupaciones que algunos medios transmitían en ese tiempo de cuarentena cuando iniciaba es que la violencia intrafamiliar podría aumentar. La violencia contra las mujeres, la violencia contra los hijos, porque no es fácil tener ese tiempo juntos, tantas semanas, meses, con una interacción constante en familia, a la que las familias no están acostumbradas. Y hoy quiero hablar de algunos principios que pueden ayudarnos como hogares para poder estar más unidos. Dios quiere cumplir sus promesas de unidad de nosotros, pero él requiere también que nosotros respondamos viviendo o aplicando los principios que él nos ha dejado en la escritura. Podríamos pasar ese tiempo en la cuarentena sin tener un desarrollo emocional, sin tener un desarrollo en sabiduría y sin tener un desarrollo en nuestras relaciones familiares. Podrían pasar semanas y no necesariamente una crisis nos puede hacer crecer así nada más dijimos en reflexiones pasadas que lo que nos transforma no es precisamente la crisis estar en el pozo, sino con quién estás pasando esa crisis. Cuando pasamos ese tiempo en reflexión con nuestro Señor Jesús nos hace crecer, pero algunos podrían estar aplazando el desarrollo, el crecimiento, el dedicarse a reflexionar o para fortalecer las relaciones interpersonales. Y creo que algunas de las razones podrían ser algunos mitos que algunas familias podrían tener. Por ejemplo, un mito es que la sangre llama. Alguien dice bueno, estoy en conflicto con mi familia, pero al lado de la hora todo se va a resolver porque la sangre llama. Bueno, hay heridas más poderosas que la atracción de la misma sangre. Otro mito que yo he visto que prevalece en algunas familias es el creer que el tiempo sana todas las heridas y no es cierto. Hay heridas que son atemporales, hay heridas que no se sanan con el tiempo, que son tan profundas que si de manera objetiva no se comienzan a trabajar, estas nunca van a sanar, pueden tener décadas, décadas, años y la herida inclusive hacerse cada vez una herida más contaminada o una herida más profunda. Estamos ante una oportunidad para que las relaciones familiares sean fortalecidas. Yo quiero invitarles hermanos a que aprovechemos este tiempo y pongamos nuestro corazón sintonizado con el corazón de Dios para que podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiera hablar en este tiempo tan difícil que estamos experimentando. Alguien podría resistirse al cambio y decir no, yo no voy a relacionarme con mi familia porque podría inclusive en el núcleo familiar desarrollarse un sentimiento de amor y odio. Esto es completamente posible porque recuerda que solamente las personas que amamos son capaces de herirnos profundamente. Entonces cuando hay sentimientos negativos, culpa, ira, palabras no expresadas, cuando hay celos, cuando hay decepción, cuando hay resentimiento, podría darse esta dualidad de amor y odio. Amor porque son personas importantes, pero odio porque sigue existiendo algún tipo de sentimiento negativo. La realidad es que no sabemos qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas. No sabemos, no quiero escucharme exagerado y creo que no es exagerado lo que estoy diciendo, es la realidad. No sabemos lo que va a pasar en la siguiente semana, hermanos. Confiamos en el Señor que todo va a estar bien y tenemos que ser optimistas y tener fe de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Pero alguien de nuestra casa se podría enfermar. Y cuando pasamos situaciones donde hay un familiar que está al borde de la muerte, que está muy enfermo, hasta ahorita nadie de nuestra congregación se ha enfermado y no me he enterado que algún familiar de alguien de nuestra congregación esté enfermo. Pero el país se está preparando, la ciudad se está preparando para que la pandemia pueda poner en jaque los servicios médicos. Aquí en la ciudad ya hay hospitales que se están preparando para dedicarse completamente para los enfermos de esta pandemia. Entonces esto se podría complicar y no sabemos lo que podría pasar en las siguientes semanas. Alguien podría resistirse a tener una unidad familiar, decir, no, ahorita no es tiempo de unirme con mis padres o unirme a mi hermano porque hay algún resentimiento. Pero quiero decirte algo, cuando el familiar se debate entre la vida y la muerte, las prioridades cambian. En las crisis las prioridades cambian. No esperemos a experimentar una crisis como familia para fortalecer entonces los lazos familiares. Hay muchas familias que se han unido después de un infarto. Hay muchas familias que se han unido después de un accidente. Hay familias que se han unido después de una pérdida. No esperemos a que la desgracia o una amenaza terrible toque a nuestra casa para reaccionar. Tal vez alguien podría resistirse ahorita, pero quiero decirte que en la crisis las prioridades cambian. Y lo que no era importante, aquello que no tomabas en cuenta, comienzas a tomarlo en cuenta. Y a veces lo que reclamabas como algo tan importante, dejas de reclamarlo. Porque en las crisis, en las crisis, las prioridades son alineadas nuevamente y las prioridades cambian. Aprovechemos el tiempo. Dios tiene un proyecto familiar para el mundo. Cuando Dios llama al padre de la fe, a Abraham, Él ve en él la cualidad de que enseñaría a sus generaciones los principios que Él les daría. Dice, yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor. Dios tenía un proyecto familiar para Abraham y Dios tiene un proyecto familiar para nosotros. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Dios tiene un enfoque familiar. Hermanos, la mayor corona que tengamos cuando lleguemos al cielo es haber ganado a nuestras generaciones para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener coronas y la corona más grande, la que más vamos a disfrutar es el saber que nuestros hijos, nuestros nietos y Dios permite a las generaciones más adelante, cinco o seis generaciones nos los hayamos ganado para Cristo. Yo no sé usted, pero yo no estoy dispuesto a entregarle ni un hijo, ni un nieto, ni un bisnieto al diablo. Cuando yo llegue al cielo, mi mayor corona no habrá sido, no será el haber sido pastor, sino el haber ganado a mis generaciones. Y yo me preparo y trato de reflexionar y crecer personalmente para poder transmitir quién es Dios a mis hijos, a mis nietos y a las generaciones que vengan por delante. Porque Dios tiene una bendición familiar y Dios tiene un llamado familiar. Es ese tiempo que yo creo que Dios nos está convocando a fortalecer los lazos familiares. Hay muchos elementos que nos pueden ayudar para para tener mejores familias. Yo quiero hablar de tres elementos. Voy a mencionar a tres elementos que creo que son muy importantes para vivir en ese tiempo. Y el primer elemento que quiero mencionar es el elemento de la diversión. Sí, de la diversión. Nosotros podríamos imaginar a los patriarcas como gente muy seria, gente muy dura, muy demasiado firme. Pero se nos olvida que él simplemente el nombre de Isaac, sencillamente el nombre de Isaac, el hijo de Abraham, significa risa. Isaac significa risa. Y vamos a leer un pasaje donde él hace honor al significado de su nombre. Génesis 26.8 Se sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filesteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ojo con esta palabra acariciaba. Esta se nos podría pasar una joya bíblica porque todas las versiones lo traducen como acariciaba. Pero mira, quiero mencionarte como acariciar. Quiero mencionarte que detrás de la palabra acariciar, la raíz hebrea que está usando significa reírse a carcajadas. Reírse a carcajadas. Es decir, esta palabra podría traducirse no solamente como acariciar, sino también como coquetear o también como algún juego de tipo amoroso. O sea, si era amoroso, pero era un juego, era era divertido, era era un contacto de pareja que hizo que el rey Abimelech se diera cuenta que ella no era su hermana, sino que era su esposa por la forma como ellos estaban divirtiendo. Pero finalmente lo que sí puedo asegurar es que era divertido lo que Isaac y su esposa estaban haciendo. Una de las cosas más difíciles de mantener en el matrimonio es la diversión. Podrás recordar en los tiempos de novios donde podías pasar horas y horas platicando con con quien hoy es tu cónyuge. Ese tiempo me dolían las mejillas de tanto sonreír. Podrías pasar horas este platicando con esa persona. Aquellos que tuvimos noviazgos a la distancia. Yo tuve a Lorena. Nosotros llevamos a cabo un noviazgo a distancia por un tiempo y era uno de los mejores momentos de mi día poder estar platicando con ella. Yo recuerdo cómo me dolían las mejillas de tanto sonreír. Recuerda esos momentos de una gran sonrisa. Yo estoy seguro que varios de ustedes tomaron la decisión de casarse con la persona, con su esposo, con su cónyuge porque esa persona les agradó y se pasaban muy buenos momentos con ellos. Se divertían, se reían juntos. Mantener eso en el matrimonio es muy difícil. Es uno de los principios, de los elementos de la relación matrimonial más difíciles de mantener. Las parejas dejan de contarse chiste, las parejas dejan de divertirse juntos, los problemas, las responsabilidades. Y hay gente que comienza a amargarse tanto que dejan a un lado este elemento. Y aquí el patriarca Isaac nos está recordando la importancia de que en pareja podamos reírnos juntos. Miren, es bastante común encontrar parejas que tienen años casados que ya no se divierten. Y no se han dado cuenta que es fundamental para la relación matrimonial el divertirse. Hoy te invito a que puedas reflexionar qué pueden hacer, qué pueden retomar o qué cosas nuevas podrían hacer para divertirse juntos. Ahora en ese tiempo es un reto porque no pueden salir a un lado, ahora es en casa. Hay que ser muy creativos para poderse divertir juntos. Pero no solamente divertirte juntos en pareja. Bueno, antes de hablar de la diversión en familia, quiero hablar sobre la importancia de reírse. Hay que reírse juntas carcajadas cuando salen lágrimas. Eso es tan especial, es tan íntimo el poderse reír juntos. Pero quiero decir que hay una diferencia muy grande, quiero dejarla muy marcada. No es lo mismo reírse con que reírse de. Hay parejas que la risa que llevan a cabo es reírse de, es decir, hacen bullying a su pareja. Que inclusive exhiben a su pareja delante de otros y se ríen. Eso no es una diversión sana. Hay que renunciar a eso. Hay parejas que están muy dañadas porque uno de ellos se sintió exhibido, humillado delante de la familia o de los amigos. No se trata de reírse de, se trata de reírse con. Ahora, también cuando se experimenta un momento chistoso, como por ejemplo, uno hace el ridículo por algo porque te equivocaste. Entonces, también uno hay que reírse de uno mismo y hay que permitir que otros se rían. Si yo me caigo y mi caída está muy chistosa y yo me levanto muy molesto, voy a provocar una tensión en la familia que tal vez quiere reírse en el momento. Entonces, si yo me caigo y yo me río, voy a dejar que los demás se rían y voy a permitir que ellos se rían conmigo. Y puede vivir este principio de que no se rían de mí, sino que se rían conmigo. Entonces, reírse de uno mismo es una señal de una sana autoestima. Entonces, no te tomes todo a pecho, ríete de las cosas de la vida. Miren, tiene que ver con nuestro concepto de Jesús. Jesús era alguien que se divertía. Dice la Biblia que la gente lo consideraba tomador porque se juntaba con personas que tomaban. Ahora, eso no significa que Jesús tomara o que Jesús fuera un borracho. Pero significa, me hace imaginar que si alguien pasaba y veía a Jesús comiendo con pecadores, Jesús estaba riendo con ellos. Y eso hacía que los fariseos se llenaran de tantos celos. Porque Jesús es un artista y si no lo crees, simplemente sal y ve la creación que Dios ha hecho. Es maravillosa, es maravilloso. Dios nos ha dado la risa para poder unirnos nosotros como familia. Y es tan liberador reírnos. Es bien importante que en ese tiempo de cuarentena, encuentren como familia momentos para divertirse juntos. Pueden tener juegos de mesa. Los juegos de mesa son buenísimos. Inventarse un juego no pueden salir. Así que hagan algo en familia para divertirse juntos, para tener momentos especiales. Si tienes un niño pequeño, juega con él. Diviértete con él. No solamente lo dejes jugando, está él solo. Hay muchas familias que ven que el niño comienza a enfadar. Y ahí está el celular y está con él. Y bueno, sí es cierto que el celular y el iPad, las tabletas nos pueden ayudar para un momento. Pero los hijos necesitan que juegues con él. Si tienes un niño pequeño, tu hijo necesita jugar luchitas. Reírse juntos, que le hagas las cosquillas. Que te escondas, que tengan momentos especiales que se descubran. Ahora muchas familias tienen más tiempo para poderse divertir juntos. Diviértete con tus niños pequeños. Diviértete con tus hijos. Esto me hace recordar una canción que escuchaba en mi infancia. Que ya no la he encontrado otra vez. Si alguien la tiene y me la puede pasar, este va a dar mucha alegría. Pero va algo así. ¿Por qué no juegas papá? ¿Por qué no juegas conmigo? Hagamos un caballito con la vieja escoba que usaba mamá. Luego el coro dice. Juega, juega, juega conmigo papá. Juega, juega, juega conmigo papá. Ya casi no me acuerdo de la otra parte que sigue, sigue. Pero una canción que me gustaba bastante. Que habla sobre la importancia de que los padres jueguen con los hijos. Entonces recuerden, matrimonios. Quédense con la tarea de divertirse juntos. Pero también entre familia. Jueguen juntos. Así que vayan a desempolvar el yenga. Sáquenlo. Este, algún juego que tengan. Y diviértanse juntos en familia. No se trata solamente de ver películas. Las películas sí nos permiten cierto contacto. Pero no es como el divertirse juntos. Aquí nos está enseñando Isaac la importancia de divertirse. Y recuerda, recuerda, recuerda. No es lo mismo divertirse con que reírse de. Así que, eh, divertámonos juntos. Bien, mi segundo punto que quiero tocar al día de hoy es la importancia de comer juntos. Qué rico es comer. En ese tiempo de cuarentena, eh, se le antoja a uno todo. Yo me estoy cuidando de que no suba demasiado de peso. Porque nos dan ganas de comer todo el día. Luego mi esposa ha preparado unos platillos tan sabrosos. Si alguien la sigue en Instagram, se ha dado cuenta de los platillos que mi esposa es una excelente cocinera. Y ha hecho postre. Y bueno, y queremos estar comiendo, este, eh, todo, todo el día. Eh, pero no, 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 no hablo sobre esto de, de, de comer así nada más. Eh, solamente, sino rescatar el simbolismo de lo que es comer juntos. Y es que el comer no solamente es nutrirse físicamente. Sino que el comer tiene que ver con la comensalidad. Tiene que ver con el convivir. Tiene que ver con el unirnos. El comer juntos simboliza la unidad, simboliza el vínculo de los unos a los otros. Pocas cosas entre dos personas son tan íntimas como el comer juntos. Eh, no nos gusta comer con personas, eh, con las que no conocemos. Eh, nos gusta comer con personas con las que conocemos. Mi esposa, ustedes saben que es de, es de Culiacán. Y en una ocasión, eh, que fuimos a, a Culiacán, andábamos buscando unos tacos que nos lo habíamos antojado desde mucho tiempo antes de llegar, este, eh, ahí. Y resulta que estaban cerrados y al otro día nosotros teníamos que regresar. Bueno, entramos ahí en Google Maps y comenzamos a buscar, este, unos tacos que se le parecieran. Y llegamos a unos tacos que la gente estaba recomendando. Pero era bien raro porque eran tablones. Entonces te tenías que sentar. Además, el lugar estaba llenísimo. Tenías que sentar con personas a las que no conocías. Y, 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 es, es, es incómodo, ¿no? Porque uno quiere estar, este, con, con la familia conviviendo. Yo con, con mi esposa y con, con mi niño queríamos estar ahí conviviendo, este, y de repente era medio, medio incómodo. Porque comer juntos es algo tan íntimo. Tal vez alguna ocasión hayas ido en una plaza y ver a algún, ver a un niño que agarra su nieve y se la comienza a comer lentamente, tan sabrosa. Y pareciera que el mundo no está, no está pasando nada alrededor, sino que solamente su nieve es importante. De hecho, un niño, este, chiquito, este, si no te conoce y tú te sientas junto a él y él está comiendo, él se va a levantar para comer aparte. ¿Por qué? Porque comer es algo muy íntimo. Cuando comemos interiorizamos, interiorizamos, interiorizamos al otro. Entonces hay una gran bendición que, que, que tenemos cuando las familias comemos juntos. Y es, y es un tiempo que las familias no están aprovechando. Muchas familias no lo están aprovechando. El comer es, es de lo más cotidiano que tenemos en la vida. Y nosotros deberíamos aprovechar este momento para que las relaciones interpersonales sean unidas y las relaciones interpersonales sean restauradas. Por eso, de ahí viene la palabra restaurante. Restaurante, restaurante, porque restaurar la relación familiar, poder comer juntos, nos vincula los unos a los otros. Es, es muy íntimo. Si nosotros comemos, este, juntos, cada vez más vamos a estar unidos. Y en ese tiempo, es, vamos a estar comiendo más tiempo unidos. O sea, aprovechémoslo. Con mi esposa, yo siempre trato de, de, de comer con ella y junto con mi niño. Pero nunca había pasado tantas semanas comiendo, este, juntos todos los días. Y son momentos muy especiales que podemos aprovechar. Pero también, esos momentos los podríamos desperdiciar contaminándolos. Y hay varias formas de contaminar este momento. Por ejemplo, el más clásico es tener la tele prendida. Yo creo, yo soy de la idea, que lo mejor es no tener la televisión junto al comedor. Pero a veces no hay otra forma de acomodarla. Entonces, tenla apagada en ese momento. Si no hay forma de poner la televisión a otro lado, que la tele esté apagada mientras ustedes estén comiendo juntos. Para que puedan estar en contacto. Otra forma como se contamina, y que es más común ahora, la comensalidad. Como que se contamina la comensalidad. Es por medio de los celulares. Uy, eso, los celulares, cómo nos han afectado. Llega uno a un restaurante y uno ve que están los muchachos, las familias. Y me ha tocado ver familias enteras que no se hablan. Todos están en el celular. Completamente en el celular. Están desaprovechando un momento bien valioso. Cuando te sientes a comer, nunca pongas el celular en la mesa porque le estás diciendo a la otra persona, mi celular es más importante que tú. Porque en el momento que suene o llegue un mensaje, yo lo voy a ver y voy a dejar de desatenderte. Yo sé que es difícil porque tenemos muchas cosas que hacer en el día y dependemos mucho de la comunicación. Y más en ese tiempo que hay que hacer home office y que hay que estar más en contacto con otras personas, con familiares, con hermanos de la iglesia, con la gente del trabajo. Pero hay que procurar consagrar el momento de la comida y eso va a traer mayor unidad a tu familia. No contaminarla con el celular. Yo he visto en restaurantes, todos lo hemos visto, o tal vez hasta lo hemos vivido, que están riéndose dos personas frente a enfrente. ¿Y por qué te ríes? Es que me acaba de mandar un meme. Pues muéstraselo a todos, aunque sea para que todos nos podamos reír juntos. Juntos, no hay que perdernos en el celular, hay que comunicarnos en el momento de la comensalidad. Otra forma como podemos contaminar el tiempo de comer juntos es discutiendo o arreglando diferencias. La mesa no es para, de la casa no es para discutir. Hay padres que quieren arreglar con sus hijos el por qué reprobaron o el por qué tomaron una mala decisión a la hora de la comida. No lo hagan a la hora de la comida. De hecho yo diría no escojan el comedor. Volteo para este lado porque este lado está mi comedor. No usen el comedor para arreglar problemas de la casa. Consagren ese lugar para que sea un momento muy especial para convivir en familia. En el momento de comer esa rica comida. Yo no sé qué vayan a comer ustedes el día de hoy. Mi esposa está preparando una comida bien sabrosa. Pero recuerda que no solamente es comer rico, sino platicar rico. La Biblia dice que es mejor comer legumbres que comer banquetes en una casa donde hay pleitos. Entonces hay que mejor tener unidad. No es tan importante qué es lo que estás comiendo, sino lo más importante es lo que estás haciendo cuando estás comiendo. La relación interpersonal que estás fortaleciendo, relación familiar cuando estás comiendo. Por eso en todos los festejos hay comida. Bodas, 15 años, siempre hay comida. Cuando se celebra un acuerdo hay comidas porque la comida tiene el simbolismo de unirnos como personas. Y aprovechemos este simbolismo. Es tan importante en la escritura que inclusive la comunión, se le llama la comunión, es la santa cena o es la mesa del Señor. Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando volvamos al templo después de esta cuarentena es celebrar la mesa del Señor en la iglesia. Yo quiero que la celebremos el primer día, el primer domingo que estemos reuniendo. Ese día yo quiero que la podamos celebrar. Va a ser de las primeras cosas que voy a preparar. Porque en la Biblia la comunión tiene que ver con relacionarnos con Dios, pero también relacionarnos con la iglesia. Dios usó la comida para instituir el recuerdo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Dice, hagan esto todas las veces que ustedes quieran. La comida la usó el Señor para instituir, hablando de la santa cena, para instituir el recuerdo por todas las generaciones de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un video que quiero mostrarles que a mí me impactó, lo vi hace tiempo, que es de un comercial que se hizo para una Navidad. Y creo que nos va a bendecir. Vamos a ver este video. Buenas noches a todos. Buenas noches, familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Tú harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral. ¿Qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigue estenando. Oh my God. En inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No, no sé. Lo siento, María. Te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió... Magist... No. No lo sabes. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh... Lo siento, Eva. Tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea. No, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo hagan. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. A ver qué. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le he mirado a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso. Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces aprovecharla. Aprovecharla. A través de unos amigos comunes. ¿Ahora? A través de unos amigos comunes. Y después se prepararon. ¿Salmó? ¿Alguna patria? ¿Alguna patria? ¿Alguna patria? Wow, qué video tan especial. Yo quisiera que hicieran más comerciales como estos. ¿Qué tanto conoces a tus hijos, a tus padres? Yo quiero lanzarles un reto hoy como familia. Que en algunos momentos de la comida todos hagan el celular a un lado completamente. Y que comiencen a platicar no del trabajo, no de problemas, sino que comiencen a platicar de sus propias historias. Que cuenten una historia que no habían contado antes. Cuéntale una historia a tus hijos que no la habías contado antes. Cuéntale algo a tus padres que no les habías contado algo de ti. Y tengamos comunicación para poder convivir juntos. En este video se ve como al final las personas tienen un peso de conciencia. Porque se les estaba yendo la vida sin conocer a las personas que eran realmente importantes. No dejemos de aprovechar el momento de comer juntos. Y esto me lleva a mi tercer punto que es bien importante. El primero, divertirse en familia. El segundo, comer juntos. El tercero es la adoración juntos. Dios diseñó la adoración también para que sea vivida en familia. Desde el principio que Dios se revela a su pueblo, a Israel, cuando lo saca a la tierra de Egipto, se celebraba la Pascua. Y después hubo otras fiestas como el sábado que luego instituyó. Son las primeras fiestas que se instituyen y de las principales a la Pascua y el sabat, el día del reposo. Dos fiestas que se tenían que celebrar en casa, en el hogar. No se celebraban en el templo. Inclusive había sacrificios que se hacían en casa. O todo se preparaba también desde casa. Porque para Dios, para Dios, la adoración en el hogar es bien importante. Ahora ya no tenemos el sábado para celebrar. Los apóstoles comenzaron a celebrar la iglesia. Así lo instituyeron ellos el domingo. Los domingos es como los cristianos celebramos. Pero no de la misma manera como es el sábado. Porque el sábado tiene su significado. Ya no es importante el día. Pero el principio sí es importante. Y el principio es tener un tiempo de adoración juntos como familia. No es fácil adorar. Y esto debería ser un acuerdo familiar. Independientemente del estado de ánimo. Una pareja podría tener problemas. Estar en un momento difícil. Pero aún así deberían tomar la decisión de tomarse de las manos. Y comenzar a adorar a Dios juntos. Una costumbre muy bonita que pueden tener las familias. Es que la hora de los alimentos se tomen de las manos para darle gracias a Dios. Y que realmente sea un momento de adoración especial. Cuando tuve la oportunidad de ir a Albaluía. Espero haberlo pronunciado bien allá en Rumanía. Algo que me impactó de la familia misionera. Con Sultan y su esposa. Y sus tres hijos. Es que siempre en la puerta de la casa. Antes de salir. Ellos oraban unos momentos. Para agradecerle a Dios. Y pedirle a Dios que les acompañe para salir. O sea, los hijos podrían salir a jugar. Y ellos mismos antes de salir a jugar. Le pedían a sus papás que vinieran. Y miren, era bien curioso. Porque yo veía el más pequeñito. Que él pedía. Le hablaba a su papá. Porque iba a salir a jugar. Le decía, papá vengan a orar. Y el mismo niño abría los ojos. O sea, sí, sí. Y abría los ojos. Ya saben cómo, ¿no? Divirtiéndose. O sea, a veces no oraba el niño. Aunque él pedía la oración. Porque ya era un valor que estaba instituida en esa familia. Y eso me encantó. Se me hizo algo tan especial. Tenemos que rescatar como familia el volver a adorar juntos. ¿Cuándo fue la última vez que adoraron al Señor juntos? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron la presencia juntos? ¿Cuándo fue la última vez que lloraron en la presencia de Dios juntos? Que se estremecieron en la presencia de Dios juntos. Yo te invito a que el día de hoy podamos tener momento. Sigamos teniendo un momento muy especial de adoración a Dios. Tu familia es muy importante. Insisto, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días. Dios te ha dado esa familia hermosa que tienes para alabar al Señor. Y si tienes a tu familia contigo, es una persona privilegiada. Si tanto tus hijos como tu cónyuge han creído en el Señor, eres privilegiado. Hay muchos hermanos que están luchando para que su cónyuge conozca al Señor y entregue su vida al Señor. Eres privilegiado si tienes la bendición de estar viendo este video junto con alguien de tu casa. Hay gente que está viendo este video solos y por quienes oramos para que puedan ganarse su familia para Cristo. Aún así, todos somos llamados a luchar. Y estos tres principios, por lo menos los dos primeros principios, los puedes vivir aunque tu familia no sea cristiana. Y si son creyentes, o puedes hacerlo aunque no sean creyentes, vive los tres principios. Y entonces la presencia de Dios va a traer una unidad familiar tan importante. Tú puedes traer una aceleración en la unidad familiar y que este sea un nuevo tiempo para ustedes. Dios quiere fortalecer las familias. Dios quiere familias unidas. Oremos al Señor. Adoremos al Señor en casa. Yo te invito a que se acerquen. Acérquense en familia. Si tienes el privilegio de tener a alguien con quien estás viendo este video, abrázense y comiencen a adorar al Señor. Digamos al Señor, digno es el Señor. Este digno es el Cordero. Y adoremos al Señor. Un día estaremos allá en el cielo adorándole por toda la eternidad. Y esperemos pronto estar en el templo adorándole por toda la eternidad. Pero ahora Dios ha decidido que tu hogar sea un centro de adoración. Y Dios cambia esa atmósfera para que la presencia de Dios se siente. Y ustedes como familia sean llenos de la presencia de Dios. Adoren a Dios en casa. Abrácense. Adoren al Señor en casa. Sean llenos del Espíritu Santo.